Hola amigos y amigas, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a tratar el tema de cómo sanar el subconsciente para poder salir al astral mejor, para poder tener más energía, para poder ser más felices, ¿ok? Bien. Con esto hay varias cosas. Hay que cuidar las energías que salen de nosotros y las energías que entran por los actos. ¿Ok? ¿Por qué? Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Las decisiones que vamos a tomar, si de repente son decisiones impulsivas o son decisiones basadas en el miedo, es un círculo vicioso, ¿no? Que va a generar más dolor y más dolor y más dolor y más dolor. Entonces, de repente uno puede prestar mucha atención a cómo solucionar el dolor del pasado, pero no presta atención a que si no va a cambiar los hábitos va a tener 100 veces más dolor de ahora en más. O sea, por todo lo que se está generando, que es cuestión de tiempo para acumular todo eso. Entonces, por eso lo mejor que uno puede hacer es observarse de afuera. Como que fueses, como que vos vieras a otra persona que está ahí y vieras la vida de esa persona. ¿Qué le aconsejarías? Lo que le aconsejarías a otra persona, de corazón, a alguien que vos querés, hacerlo para vos mismo, primero y principal. Eso sería cuidar las energías, de lo que uno mismo está trayendo, haciendo. Porque es consecuencia directa, es inevitable todo eso. Al igual de los errores que se basan por ignorancia, porque uno no sabe. Por ejemplo, no sé, comprar algo sin informarse, o ponerse de novio sin conocer a la otra persona, etcétera, etcétera. O formar una sociedad sin conocer a la otra persona. Hay que entender ese tipo de cositas. Otra cosa que es súper importante es entender en su consciente, o sea, como que fuese un depósito. Si ese depósito va a estar lleno de cosas que no te sirven, que me hicieron, que me dijeron, que esto, que lo otro, tu cuerpo emocional va a estar peleándose allá, ocupándose de tratar de ordenar algo que es imposible ordenar. Y tu conciencia, en vez de estar en el presente, aquí y ahora, va a estar en el pasado. ¿Cómo haces para estar aquí y ahora? O sea, hace falta sanar en su consciente, no solamente meditar. O sea, hay personas, por ejemplo, que están esperando a que la pareja le pida perdón, por lo que le hizo, por lo que le dijo. Y no es tan fácil eso. Porque a veces la otra persona puede ser que no se dio cuenta. O puede ser que ni siquiera tiene un nivel para poder registrar el daño que le hizo a la otra. Por ejemplo, hay personas de 40 años o de 50 años, que cuando ves la esencia, desde visión remota, puede ser que tenga 8 años, y en verdad estás lidiando con una persona que tiene 8 años. ¿Te explico? Y si la persona de repente no aprendió, no tuvo vidas donde sufrió o le hicieron algo, puede ser que no siente nada cuando te hace daño a vos. Y si vos no te vas a cuidar, la culpa, o sea, la primera vez, tal vez se puede llegar a decir que es de la otra persona. La segunda vez es culpa de la otra persona. No del que lo hizo, sino del que no se cuidó. ¿Me explico? Y, por ejemplo, confiarle algo a una persona que ya sabés que no es de confianza. Temas de dinero, temas de responsabilidad, lo que sea. ¿Ok? Y yo creo que es muy bueno perdonar, porque aunque no te pidan perdón, es una forma de sanar. Pero hay que saber cuidarse también. Si te la hacen una vez, otra vez, otra vez y otra vez, y seguís perdonando toda la vida, te la van a volver a hacer. Porque la persona tiene un hábito ya. Y hasta que la persona no cambie por sí misma el hábito, olvídalo. ¿Ok? Por eso uno tiene que saber correrse también a veces. Y a veces uno tiene... Perdonar tiene que perdonar, pero no hace falta quedarse ahí. Y a veces está el tema de saber contemplar la realidad tal y como es. Porque muchas veces, como no queremos ver nuestros defectos, entonces culpamos, o sea, como seres humanos, culpamos a los demás. Incluidos semillas estelares, pasamos por eso. Porque también tenemos un cuerpo físico, que tiene los órganos que de a rato se contamina, etcétera, etcétera. Semillas estelares o no, tenemos nuestro ego también. Nuestro ego espiritual. Pero es ego, al fin de cuentas, es ego que también te puede destruir. Hay personas, por ejemplo, que le das un consejo para que no destruyan su vida y te dicen ¿Por qué me juzgas? No te estoy juzgando, te estoy mostrando la piedra con la que te estás chocando. Para que no te choques y te vaya mejor en la vida, pero bueno. Otra cosa es no dar consejos. Salvo que te lo pidan. O salvo que la persona esté en un estado que pueda ser receptiva. Porque si no es malgastar las energías. Otra cosa es saber ganarse la gente. Por ejemplo, en un trabajo, si te preparás café, le preguntás a otra persona ¿Te prepara uno vos también? Y capaz que con eso te lo ganaste. ¿No? Sonriendo, hablando con los demás de vez en cuando. Y sociabilizando un poco. Todo eso te evita muchos problemas. Sobre cosas que están en el subconsciente. Hay cosas que pasaron y cosas que no pasaron. ¿Sí? O sea, hay cosas que no pasaron que vienen del miedo que tal vez de los padres, que uno tuvo, de la familia. Y cuando lo registrás, search and destroy. O sea, cuando encontraste con lo que te estás. Chocando día a día. Y te diste cuenta que viene de un abuelo, de una tía. Yo qué sé. Que veías cuando eras chico. De tus padres, de quien sea. Entonces, ahí simplemente tomás otra decisión. En vez de bloquearte, avanzás con cautela. Por otro lado, por un camino que sea seguro. Pero avanzar. ¿Sí? Avanzar en forma segura. No digo de kamikaze. Y otra cosa para sanar el subconsciente. Puede ser que uno tiene cosas reales. ¿Sí? Por ejemplo, cosas que han pasado en otras vidas se pueden solucionar con hipnosis regresivas. Y sin eso es imposible darse cuenta. Salvo que alguien te lo canalice y que sea de confianza. Y hay cosas que vienen de la niñez. Y que uno ni siquiera se acuerda. Y que también le hace falta hacer una hipnosis regresiva. Pero hay muchas cosas que podés hacer solo. Por ejemplo, escribiendo. Y quemándolo. O sea, lo escribís. Pedís ayuda al universo. A la fuente divina. Al todo. Y después lo que más. O sea, pedís ayuda para que lo puedas transmutar todo eso. En el espacio-tiempo. Y escribís. Y lo que más. Puede ser que la otra persona se murió. Y no le podés pedir perdón. Puede ser que la otra persona está en otro país. ¿Sí? Si la persona la tenés al lado tuyo, pedile perdón. ¿Sí? Si todavía no podés pedirle perdón. Escríbilo y quemálo. Por lo menos para sacarte todo eso de adentro. Y... Y bueno. Entonces hay que saber que hay personas que no te van a pedir perdón. Nunca. Y a veces nosotros tenemos que pedir perdón. ¿Ok? Pero a veces la otra persona yo no está para pedirle perdón. Y a veces sí. Por ejemplo, la semana pasada hice una sesión de una persona que tenía problemas con el padre. Y el padre falleció y tenía mucha rabia. No mucha rabia. Muchísimo dolor por el padre que le causó tantos problemas, ¿no? Entonces yo le dije... Lo mejor sería que se pidan perdón. O sea, que lo perdones, que cierren el ciclo en paz. ¿Por qué cerrar el ciclo en paz? Para que no sigan repitiendo una y otra vez lo mismo, ¿no? Y... O sea, tanto sea a nivel mental, tanto volver a reencarnar o lo que fuera. No hace falta volver a reencarnar, como siempre digo. Pero bueno. A veces el alma no se lo perdona y sufre después por eso, ¿no? Y puede sufrir toda la vida. Y si... Y si se aguanta el sufrimiento, se endurece el corazón. Si se endurece el corazón, te volvés una persona fría. Por eso hace falta escribir y sacarlo, todo eso. Y quemarlo. Entonces, con una persona que murió, o sea, ¿qué fue lo que yo le dije a esta persona? Le dije, mirá, si querés yo te lo traigo a tu papá y le pedís perdón. Y charlamos con él. O sea, yo controlo el lugar. Antes de traerlo, le hago una limpieza a vos también. Voy a estar controlando el lugar donde se van a encontrar. Va a tener una charla agradable. Se van a pedir perdón. Van a decirse después cosas lindas. Le agradeces por todo lo que hizo por vos. Etcétera, etcétera. Y cada quien continúa su camino para que no se sigan chocando en el futuro. Tanto sea otras reencarnaciones. Tanto sea a nivel energético que hay cosas no resueltas, etcétera, etcétera. Dicho y hecho. Le traje a la persona. Le traje al papá. Lo fui a buscar. Estaba en tercera densidad dando vueltas. Desencarnado. No fue a ningún lado. Estaba acá mismo muerto. En este mismo plano. Dando vueltas. Lo traje. Hablaron. Algunas cosas las sintió. Otras cosas se las dije yo. Y bueno. Después lo mandé. Lo ayudé a trascender. Lo ayudé a subir. Y de ahí que tome la decisión que quiera. Pero por lo menos. O sea. Que vaya a un lugar donde al decidir pueda decidir bien. Sin engaños. Lo mandé a un plano más alto. Y lo dejé ahí. Y ahí va a tener información. Va a saber qué hacer. Así que bueno. Hay varias cositas. Y el subconsciente. Es como que fuera un río. Cuando está súper revuelto. No podés ver en el fondo. Todo lo que es canalización. Todo lo que es percepción. Es como que fuera una voz. O una imagen. O una sensación. Que es muy sutil. Si una persona tiene todo ese dolor. De lo que no perdonó. O lo que no pidió perdón. Tiene todo ese dolor. Que todos esos gritos. No te van a dejar escuchar. La vocecita. Que de repente viene de lo sutil. De los guías. Del yo superior. Seres que de repente te están ayudando desde la luz. Desde el amor incondicional. Uno tiene que callar todo eso. Para poder escuchar lo otro. Así que está súper relacionadísimo. Cuando se sale al astral es lo mismo. Cuando se sale al astral. O sea. Si uno no sanó todo lo que es lo interior. O sea. Yo aconsejo ver videos con cosas lindas. Si. Aconsejo ver videos con cosas lindas. Y. Antes de irse a dormir. O poner música. Leer un libro. Etcétera. Etcétera. Entonces. Después de eso. Una vez que ya tipo pudiste hacer eso. Te vas a dormir pensando en otra cosa. Y podés salir al astral. Pero vibrando más alto. Pero así todo. Si una persona no trabaja en su consciente. Ahí ya. Puede ver cosas que. Como es adentro. Es afuera. Lo que uno no sanó internamente. Conecta después en el astral. Porque está en esa frecuencia. Y. Hay que saber cómo funciona todo esto. ¿No? Así que. Por eso. Incentivo mucho a revisar todo lo que es el cuerpo emocional. Todo lo que serán las emociones. Y también. Saber. Contemplar las cosas tal y como son. No lo que me conviene. No lo que me gustaría. Sino lo que es. Me gusta o no me gusta. Es así. Porque si. Vamos a tomar una decisión por lo que nos gusta. Después no nos va a gustar. ¿Sí? Cuando hay. Algo que. Que no está basado en la realidad. La verdad es la realidad. ¿Sí? O sea. Hay realidades espirituales. Hay realidades físicas. Cuando uno tiene la información correcta de lo que está pasando. Puede reconocer el problema real. Cuando una persona no mira. Observa la realidad en forma superficial. Se sigue chocando y chocando y chocando. Porque el problema está más abajo. ¿Me explico? No. Entonces bueno. Es importante ver ese tipo de cosas. Y para eso uno tiene que saber mirar. Con los ojos físicos. Qué es lo que sucede. Escuchar. Sentir. ¿Ok? Y también de forma espiritual. Porque si querés saber qué es lo que pasa más allá. Para tener más información. ¿De dónde viene todo esto? ¿Cómo era toda la historia? Hace falta activar la piñal. Hace falta adquirir información. Y saber comprobarla. Hace falta saber. Qué pasado. De todos los pasados probables. Cuál fue el pasado real. Hay que saber distinguirlo. Si conectás con el yo superior. ¿Cómo sabés que es realmente un yo superior? Y no es algo que te está engañando de repente. Todo eso se estudia y se aprende. Eso en los talleres lo vemos. Yo hice también videos. Que los tengo aquí en YouTube también. Pero. También eso se estudia. O sea. Yo hago también los talleres. Todo eso lo enseño. Para mí es básico. Si voy a tocar tema astral. Visión remota. Esto es básico. Y me aseguro de que la persona lo sepa. ¿Ok? Así que. Enfrentar. La oscuridad de uno mismo. Eso simplemente te va a hacer que seas más feliz. Y. Cuanto más se tarde en verlo. Más doloroso va a ser. El único que gana. Acá. Acá vas a ser vos. Es así. Así que bueno. Para todo lo. Para todo lo que es. Hipnosis regresivas. Ver vidas pasadas. Talleres de viajes astrales. Visión remota. Y muchas otras cosas. Y muchas otras cosas en verdad. O sea. Pueden tomar sesiones normales. Si no tienen idea de por dónde empezar. O sea. Sesión personalizada. Por ejemplo. Es para todo. Si no sabes si hace falta limpieza energética. Alineación de chakras. Divorcio energético. Todo lo que entra en esa hora. Adentro. Pero también tengo los talleres de. Si ya tipo. Trabajaste. Y pasaste ya por eso. Pudiste avanzar. Entonces. Está todo lo que es. El taller de percepción extrasensorial. Todo eso lo tengo. En www.dansilver314.com Y bueno. Ahí pueden reservar los horarios. Ahora estoy también entrenando en grupo. Así que. Aprovechen. Porque si se entrena en grupo. Puedes hacer confianza con la gente. A medida que vas practicando. Y. Después se pueden encontrar. En el astral en grupo. Pero para eso. Hace falta saber. Con quien uno se encuentra en el astral. Que no tenga alguien. Que no sea un parásito astral. Que se hace pasar por persona. O sea. Que sea tu amigo. Entonces. Como lo validas. Todo eso. Yo lo enseño en el curso. Y. Es increíble. Todos los días. Yo recibo mensajes. Como hacer para seguir al astral. Pero tenés que saber cuidarte del astral. Protegerte. No es algo para. Estar tipo. Para verlo como algo. Terrible. O sea. Si sabés usarlo. Está todo bien. Sabés protegerte. Sabés vibrar alto. Sabés cuidarte. Fabuloso. Súper recomendado. Te cambia la vida. Pero hay que aprender a hacerlo bien. Si una persona se sube a un coche y va manejando de contramando con los ojos vendados encima. O sea. ¿Qué es culpa del coche? No. O sea. Es culpa de la persona que le está haciendo mal. Y el astral también. Hay que saber. O sea. Te vas a la casa de alguien. Saliste al astral. Estaba limpio el lugar. Energéticamente. Ahora si ya estás en el astral y la habitación tenía energías pesadas y ya estás en el astral. ¿Qué haces? ¿Cómo te proteges? ¿Qué haces? ¿Qué decís? ¿Cómo validás? Hay muchas variantes. Hay muchas variantes. O sea. Por eso. Me escriben cualquier cantidad de chats por Facebook. Pero no. ¿Cómo hago para explicar tantos detalles por un chat ahí de Facebook? No podés. Por eso hago los videos y hago los talleres. ¿Ok? Repito. Vuelvo y repito porque vale la pena. www.dansilver314.com Aprovechen. Y también para sanar todo lo que es temas de pareja y todo eso. Se pueden hacer un montón de cosas. O sea. Un montón de cosas. Amarres por supuesto no. Pero lo que se puede hacer por ejemplo es limpiar los caminos. ¿No? Se puede hacer un corte con una persona que hay algo de otras vidas. Y de repente con esa persona te podés llevar bien. O de repente hay tips de cómo... Qué es lo que se puede hacer ahí ¿no? Viendo la foto de la persona puedo preguntarle al yo superior de la persona ciertas cositas. Y eso se lo diga a la persona que quiere saber. O sea. No cosas privadas. Sino cosas para que se lleven mejor ¿no? Si es que el yo superior y la persona... O sea. Yo le pregunto al yo superior y si la persona no está de acuerdo no importa. Porque si el yo superior autoriza listo. No hay más nada que preguntar. ¿Sí? Y... Así que bueno. Ese es el tema. Y... ¿Qué otra cosa más? Lo mismo para sanación. Hay personas de repente que no quieren que le hagan sanación energética. Si el yo superior te autoriza. Puedes salvarle la vida. Aunque la persona tenga sus creencias y todo el tema. La podés ayudar igual. Y... Y bueno. Y así un montón de cosas. Por eso yo no pongo todo en la página. Porque sería infernal. La cantidad de cosas que se pueden hacer. De repente hay personas que se llevan mal porque los conductos entre los chakras. El de la mente. De uno y la mente del otro está sucio. O tienen de repente una intimidad terrible. O casi no tienen o... Porque el conducto del chakra sacro de uno al chakra sacro del otro está súper mal. Y ha sido varias cosas. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Y... Y bueno. Y hay cosas que en Facebook directamente no puedo decir. Porque hay que ver a quién uno se lo dice. Porque hay mucha gente que ve los videos y hay cosas que no se puede decir públicamente. Por eso también hace falta hacer las sesiones de uno a uno. Así que bueno. Les mando un cálido abrazo. Espero que este video les haya sido de mucha ayuda. Los quiero muchísimo. Y un fuerte abrazo. Lo que sí, activen las notificaciones. O sea, suscríbanse. Activen las notificaciones. Compartan en las redes. Así todo esto... Digamos. Así podemos hacer grupos... O sea, viajes astrales en grupo en mayor cantidad todavía. Así podemos ayudar a la gente a hacer un... Realmente estar en el camino del despertar desde la conciencia. No desde lo que nos conviene o lo que leemos por internet. Cosas reales. ¿Sí? Lo que es. Hay mucha gente también que es buena. Pero... Pero bueno. Yo sé que hay muchas cosas que hay acá en el canal que... Que muchísimas cosas de lo que están en los videos... O sea... Salen del astral, de tomas de ayahuasca, visor remota, no... Bueno, todo sale de ahí en verdad. No los voy a entender. O sea... Yo no leo de libros ni de Facebook por estar poniendo acá en los videos. Es ridículo eso. ¿Me explico? Así que bueno. Les mando un cálido abrazo y muchas bendiciones. Namasté.